Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ven poder de Dios. Dios, llena mi mente y mi corazón, llena todo mi ser de tu santa presencia, de tu luz, de tu fuerza, de tu sabiduría. Amado Espíritu Santo, abre mi entendimiento para que pueda comprender lo que dice tu santa palabra. Y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Pueden sentarse unas dos horas. Bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy, como dije al inicio, la Iglesia Universal celebra el Domingo de la Sagrada Familia. A ver, Domingo, y les decía que la familia está en el plan de Dios. Es, digamos, el plan primordial de Dios en la creación era formar al hombre y a la mujer para que crearan una familia. Fíjense lo importante de tener una familia que hasta Dios quiso tener una. ¿Dónde nació el niño Jesús? En una familia. ¿Y cuál era la Sagrada Familia de Nazaret? Jesús, María y José. Bonito. La mejor familia del mundo mundial. Nosotros debemos aprender a valorar el don de la familia. Y la familia, como le digo, como está en el plan de Dios, el matrimonio también está en el plan de Dios. Porque Dios los creó hombre y mujer. El matrimonio es única y exclusivamente entre un hombre y una mujer. Fuera de eso, no se puede llamar matrimonio. Padre, ¿cómo así? Entonces, no. Esos son uniones libres. A ver, matrimonio viene de matriz o de matriz, de mater, que significa la madre. ¿Entre mujer y mujer hay madre? No. ¿Y entre hombre y hombre y madre? No. Entonces, no se le puede llamar matrimonio. Uniones libres y llámale como quieran llamarle. Pero matrimonio, nosotros cristianos católicos, tenemos que aprender a defender el matrimonio. ¿Por qué? Porque está en el plan de Dios. La Sagrada Familia, fíjense, las lecturas del día de hoy, todas hablan acerca de la familia. Y la primera lectura, pues, llama bastante la atención. Y vamos a hacer relectura de lo que el Señor está compartiendo con nosotros. Miren, fíjense en esto. El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. Escuchen, Dios respalda la autoridad del padre y de la madre. ¿Cuál de los dos es más importante en la familia? Los dos. Ay, no, que el papá más importante. No. Es que sin la mamá no hay familia. A ver, es que la mamá es más importante. Sin el papá no hay familia. ¿Quién es más importante, el hombre o la mujer? Los dos. Porque los dos fueron creados por Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Señor, a ver, crezcan y multiplíquense. Eso está en el plan de Dios. ¿Que quién tiene más autoridad? Los dos tienen autoridad. Pero ya lo veremos más adelante. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su madre. El que honra a su padre queda limpio de pecado. Nosotros solemos escuchar que al buen hijo le va bien. ¿Es así o no es así? Al buen hijo le va bien. Al mal hijo, por tanto, se deja la misericordia de Dios. Pero al que es buen hijo le va bien en la vida. Y si nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, ¿qué tenemos que hacer? Buenos hijos. Y bueno, es decir, tenemos que cumplir lo que dice el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Honrar a padre y madre. Mire, y algo que nos enseñaban en el seminario, el que obedece nunca se equivoca. Se puede equivocar el que manda, pero igual ahí está la voluntad de Dios para que nosotros la cumplamos. El que obedece nunca se equivoca. Si nosotros cumplimos los mandamientos, no nos vamos a equivocar, ni nos vamos a desviar de camino. ¿Por qué? Porque siempre, cuando hacemos las cosas de Dios, nos va bien. Cuando tenemos el criterio de Dios en nuestra vida, nos va bien. ¿Por qué? Porque Dios recompensa el camino que uno hace junto a Él. Quien honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos. Escuchen esto, esto es importante. Y su oración será escuchada. Quien honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos. Nosotros solemos escuchar en el adagio popular, de tal palo, tal astilla. Es decir, si usted es buen hijo, será buen padre. Y si es buen padre, sus hijos también serán buenos hijos. Pero si usted no es buen hijo, no es buen padre. Y si usted no es buen padre, tampoco va a ser, tampoco le va a enseñar a sus hijos ser buenos hijos. Ayer escuchaba la audiencia del Papa Francisco. Se reunió con todos los que trabajan en el Vaticano. Y les colocaba este ejemplo. Que había una vez una familia en la que el abuelo, el abuelo sufría de Alzheimer. Como cualquier familia puede tener también en su familia. Que Dios los cuide, los amparo, los favorezca. Y nos cuide también de tener que padecer esta enfermedad. Pero no estamos exentos. Dice que en una familia estaba el papá. Sufría de Alzheimer y cuando comía, entonces botaba la comida en la mesa. Y que el papá, es decir, estaba el abuelo, el papá, dijo, no, pues ya se cansó. Ya estaba cansado del pobre señor. Y le mandó a hacer una mesa aparte. ¿Para qué? Para que no los fastidiara a ellos mientras comían. Resulta que a lo largo, a lo largo de los años, ve que su hijo tenía en el patio de la casa unas tablas. Y unas puntillas y un, y un, y un martillo. Y llega el papá, pues, le dice, a ver hijo. ¿Y usted qué? ¿Para qué es eso? Dijo, ah, pues yo le estoy haciendo su mesita así como usted hizo con el abuelo. ¿Por qué? Los hijos son el reflejo de los padres. Si queremos ser bien, quien honra a su padre encontrará alegría en los hijos. Por tanto, el que es buen hijo, es buen padre. Si queremos aprender en la vida, tenemos que aprender a hacer las cosas. Miren, el que enaltece, escuchen eso para los hijos. El que enaltece a su padre tendrá larga vida. Y el que obedece al señor, es consuelo de su madre. El que obedece al señor, es consuelo de su madre. Es decir, cuando obedecemos y hacemos las cosas bien, nos va bien. Escuchen eso. Y eso yo creo que es, que es tan, tan importante lo que dice a continuación. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque choché. Yo creo que es una palabra como muy, muy criolla nuestra. Aunque choché, ten paciencia con él y no lo menosprecies. Escuchen. Aunque choché. Yo sé que a veces, yo también tengo mi papá y mi mamá y que Dios me los cuide, me los amparo y me los favorezca. A veces, uno como hijo, pues le cuesta tener paciencia con los papás. Pero cuando uno es capaz de saber sobrellevar las dificultades que se puedan tener, mire, la bendición de Dios es lo que lo acompaña a uno. Pero si uno no le tiene paciencia a los papás, hermanos, tampoco tendrán paciencia con nosotros. Así que uno cosecha de aquello que siembra. ¿Y qué queremos cosechar nosotros? Asumo yo que queremos cosechar siempre alegría y la obra de Dios en nuestra vida. Por tanto, tenemos que ser buenos hijos y honrar siempre a nuestro papá y a nuestra mamá. Ahora bien, lo que dice la segunda lectura del día de hoy me llama aún más la atención. Escuchen. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiera el Señor. Y quien estará escuchando, escuche el marido mío. Ajá. A ver, el esposo dice que escuche a la mujer mía. Escuchen. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiera el Señor. Pero, maridos, escuchen, maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Fíjense. Mujeres, respeten la autoridad de quién? De sus maridos. A ver, ¿quién tiene que respetar a la mujer? La autoridad de quién? Del marido. ¿Y el marido qué tiene que hacer? Amar. Amar a su esposa. Y eso no lo digo yo. Y no sean rudos con ellas. Aunque a veces, aunque a veces sea difícil. Mire, y nosotros tenemos que ser de los que no presten nuestra mente, el labio, el corazón para criticar aquellos matrimonios que tienen dificultades. Porque qué fácil, hermanos, es hablar de la familia de los demás. Qué fácil es comenzar a criticar a los demás. Y eso no está en el plan de Dios. Nosotros, en vez de criticar a las familias, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellas. Es un deber. De hecho, la séptima obra de misericordia dice, hacer oraciones por los vivos y por los difuntos. Esa oración por los vivos es encomendar a aquellos que tienen dificultades. Y no comenzar a criticar, a decir, ¡Ay! Es que bendito sea Dios y yo no tengo ese marido. ¡Ay, Señor, gracias! ¡Ay, porque mire, esa pobre mujer llevaba más cachos que finca allá en el llano! No, 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 no. Eso, eso no está en el plan de Dios. ¡Ay, pobre hombre! ¡Mire! Ese pobre hombre sí lleva con esa cuayma, Dios mío, que eso cada vez que llega a la casa tiene que meterle un palito para que se enrolle. Porque, ¡uy, qué mujer tan complicada! ¡Ay, sagrado rostro, Dios santo! No, a ver, en vez de nosotros criticar, ¿qué tenemos que hacer? ¡Orar! Y si ustedes no oran, sabiendo que hay un matrimonio, una familia en dificultad, están cometiendo pecado. Cuando nosotros hacemos el acto, el yo confieso, decimos, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esa omisión es cuando yo no hago el bien que debería haber hecho. Si sabemos de alguna familia que tiene dificultades y no oramos por ella, estamos cometiendo pecado, hermanos. Nosotros no debemos prestar nuestra vida, ni nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, a criticar. Debemos prestarlo ¿para qué? Para orar. Si hacemos esto, hermanos, la vida va bien para nosotros. Porque cuando hacemos las cosas conforme al plan de Dios, nos va bien. Al buen hijo, le va bien en la vida. Al mal hijo, se deja la misericordia de Dios. Si nosotros queremos enseñar a los demás, tenemos que comenzar ¿por quién? Por nosotros. Y saber educar hoy día en el amor a Dios. Hemos siempre escuchado que familia que reza unida, permanece unida. Familia que no reza unida, se va a la deriva. Y nosotros tenemos que aprender a orar en familia. Yo recuerdo que cuando niño, en la sala de mi casa, yo soy el más pequeño de siete hermanos. Mamá nos sentaba a todos y papá también. Ahí todos nos sentábamos en la sala a rezar el rosario. Todos. Desde mi hermano, el mayor de todos, hasta yo que soy el menor. Todos. Yo como era el más pequeño, yo me quedaba dormido, rezando el rosarito. Pero era algo sagrado rezar el rosario en familia, hermanos. Y fíjense, y después de tantas cosas todavía, a veces cuando nos reunimos también, nos reunimos y vamos a hacer un rosarito. ¿Se acuerda? Uno se acuerda de cosas cuando hacía, cuando niño. Y es bonito. O sea, ese momento de orar en familia, de volver a reconciliar, no debemos dejarlo en el olvido. Tenemos que permanecer siempre unidos en el Señor. Familia que reza unida, permanece unida. Y permanece en el amor de Dios. Por tanto, tenemos que aprender a orar los unos por los otros y a orar como familia. Así el plan de Dios se hace presente. Amén. Amén. Así que, hermanos, o le ponemos o le ponemos. Porque no somos eternos. Somos, somos, estamos de paso en esta vida y tenemos que invertirla en lo que vale la pena para el reino de los cielos. Amén. Amén. Que para Dios sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias.